¡Qué frío, qué frío tengo! ¡Me voy a calentar! Froto mis manos, froto mis pies. ¡Qué frío, qué frío tengo! ¡Me voy a calentar! Enciende, enciéndelo, enciende el fuego ya. Enciende, enciéndelo y las llamas verás. Chica, 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 ch ¡Qué frío, qué frío tengo! ¡Me voy a calentar! ¡Froto mis manos, froto mis pies! ¡Qué frío, qué frío tengo! ¡Me voy a calentar! ¡Enciende, enciéndelo! ¡Enciende el fuego ya! ¡Enciende, enciéndelo! ¡Y las llamas verás! ¡Enciende, enciéndelo! ¡Enciende el fuego ya! ¡Enciende, enciéndelo! ¡Y las llamas verás!